Música Seguimos en Mundo Agro, días atrás, el flamante designado embajador argentino en Brasil, Carlos Magariño se estuvo reunido con autoridades del Ministerio o el Gabinete de Producción en la provincia de Córdoba, con Sergio Buso, Ministro de Agricultura y Ganadería, con Roberto Avalle, Ministro de Industria, y también con el Ministro de Ciencia y Técnica, Walter Robledo. Con Carlos Magariño hablamos respecto a la posible recuperación de negocios, el trigo y la ganadería con Brasil y nos decía lo siguiente. ¿Estás buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresá a www.srjm.org.ar y registrate. ¿Qué estás esperando? Alejandro, bueno, ante que nada, gracias por recibirnos. Y contanos, ¿cuán problemática es el tema? Bueno, por el momento la tucura recién están haciendo. Por ahí la gente se asusta cuando tiene mucha densidad la población. Por el momento no se está viendo porque está muy en el campo todavía la tucura metida. Pero cuando empieza a crecer y se empieza a mover, la gente ya se asusta. Y bueno, el problema ese es que ataca muchos pastos naturales. Hoy en día estamos casi entre los últimos días de febrero. ¿Cómo está la condición? ¿Están teniendo huevos en estos momentos? El yacín está naciendo y hay otros que por su tamaño están como en su segundo estadio. Esta especie tiene como 7 estadios y bueno, hasta que se hace adulta y voladora. ¿De qué zonas de la provincia estamos hablando? Generalmente, tucura quebrachera es acá al norte de la provincia de Córdoba. Bien. ¿Cómo le identificamos a la tucura quebrachera? ¿Cuáles son las características? La característica principal cuando es adulta es el tamaño. Tiene aproximadamente 12, 15 centímetros de largo. Es mallón, usted la ve volar y parece que fuera un pájaro pequeño. Y bueno, cuando es chica, por ahí se ha montado mucho los arbustos pequeños. Bien. Es lo principal, ¿cierto? Reiterame las zonas en donde lo están viendo ustedes la provincia. Nosotros ahora, generalmente, siempre hemos trabajado lo que es al norte de la provincia de Córdoba. Todo lo que es de Anfun, Esquilino, Cruz del Eje, Chuña. Y bueno, para allá, para el lado de Villa Dolores, cerca de Chancaní, hubo hace como 5 años atrás, pero no volvió a aparecer más. Y después de este testimonio nos vamos a la pausa en instantes. Nada más, la última información vinculada a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya volvemos. Las hortalizas se caracterizan por tener gran valor alimenticio por sus contenidos en vitaminas, minerales y fibras, constituyendo una fuente nutritiva básica para una dieta diaria equilibrada. La producción total hortícola en Argentina oscila entre los 8 y 10 millones de toneladas, de las cuales 9 especies, papa, tomate, cebolla, batata, zapallo, zanahoria, lechuga, poroto y ajo, representan el 65% y participan con el 20% otras 8 especies, que son acelga, mandioca, zapallito, sandía, melón, choclo, berenjena y pimiento. Prácticamente la mitad de la producción hortícola se encuentra localizada en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, beneficiada por el clima favorable y la concentración de la población. En función de las altas temperaturas, es recomendable cosechar al atardecer. Los productos cosechados nunca deben quedar expuestos al sol, ya que las elevadas temperaturas y la deshidratación son las causas principales de deterioro. La preservación de la inocuidad de los productos hortícolas permite el acceso a nuevos mercados que desean contar con productos argentinos.